Mientras comíamos las cerezas dulces que trajiste, nos vino a la memoria el verso de un poeta disculpándose por haber comido en la noche las cerezas que tu mujer tal vez guardaba al desayuno. No lo recordábamos bien, lo buscamos. En realidad no eran cerezas, sino siguelas, y nos dio risa el comentario que había dejado algún lector. Este es mi poema favorito en general. Cuando dejamos de reírnos, quedó el resonable carozo húmedo sobre el cuenco crudo. Bueno, este es un estreno especialmente escrito para esta velada. Nos sigue la sombra de nuestro caminar. ¿Espera de nosotros consistencia, algo compacto, solo porque no supimos defenderla del paso? ¿Será el único borrón de nuestra disolvencia, acaso porque fuimos sacados a la luz de una negociación? Habíamos creído suficiente en nuestro entrenamiento, pero el intercambio se hizo en una lengua de otro estado, eso no nos dejaron negociarlo, por supuesto, y el cóster que traíamos impreso caducó antes de desplegarlo. ¿Quién fue el que dijo la sinceridad con nuestro punto de vista? Irenia y Texas y otras cosas que van y vienen del caso, hamacas suntuosas solo para los sueños, los sueños siempre más pensados que soñados. A raíz de eso hubo una caravana de sospechas y una carestía de sedantes que en el principio activo está en la tinta. Nosotros nos perdimos camino, perdón, nosotros nos perdimos camino de nuestro extravío y cada tanto escuchamos una voz encimismada en su recalculante. Queríamos solamente ver el plumaje sobre el muro de una jacaranda, ver un ciclámen entre las presumidas masjuitas de albahaca, cuyas hojas sin embargo se encogen ante la invocación de una burrata arrolaza. Llámenos paranoicos, le dijimos, ya que el México no es que sin duda está en la onda, pero al mirar hacia donde hablábamos no había nadie más que nuestro punto. Y leemos. Bueno, aprovecha el día, señor. Escaso, el cansancio que nos queda, huella el día graso en las carpetas. El ánimo se parte en nada y sueño, y esa muestra pálida de trasluz, con un filo de asombro en torno al cuello, quiere ahuyentar la mostra que lumina, desnuda como está, siempre despierta. Nace la mediodía, alegoría del consuelo, el tallo piloso y el amapola de ellos. Pero todo el mundo está centrifugado en el escaso cansancio que nos queda. Si del montante de las placas de este día quedara un miligramo de rubor, alcanzaría para un consuelo vago, que es una malla de mucho mal ajena, y cabe en ella lo que pasó, lo no vivido. El futuro que era sólido ayer, deja huellas en su propio aliento sobrevivir. Dice que es mejor quedarse adentro, en un frasco de perduración liberal. Bueno, para terminar, les voy a leer un poquito de contratiempo. Uno de los fragmentos, porque este es un libro que no tiene título, porque forman una unidad, pero se pueden ver también. Prefiere su bata de agrojos y vainas la tierra, pues tiene apenas frío. El tanque de agua sobre el patio era un raro polifemo adormecido, y las islas se doraban en el óxido del agua. Desde la orilla se ven los paraísos inquietos, quien sabe la sabia se les va subiendo la cabeza. Acá, bajo el asfalto, el olor del eucalipto le recuerda a la calle el barranco en que nació. Se ve una antena ofrendida con la luna, el edificio es una postal con demasiadas estampillas, y en la ventana, sus camisas secándose. Son mariposas puro ala, su sola carne una pinza de madera. Dirá que son de siempre soñaciones mías, pero mirálas ahora, aletean. Al fin tenemos tiempo para cosas más. Gracias.